Hoy vengo a hablarte del Realme C53, un teléfono que llevo utilizando y que debo reconocer que por menos de 150€ me ha sorprendido y bastante, así que déjame que te lo muestre. Y debo decir que lo primero que me ha sorprendido bastante es el apartado del diseño. Habitualmente en teléfonos tan económicos estoy acostumbrado a que los teléfonos estén muy cuidados, no se vean bonitos y se sientan como eso, que tienen diseño básico para funcionar y ya está. Y este, pues también tiene eso, por delante unos marcos normales, el inferior bastante más grande que el resto de los marcos del teléfono y mucho más que la gana media. Y después un notch, cuando en el mercado normalmente tenemos agujeros en pantalla y poco más. Aquí tenemos un notch, tipo gota pero es un notch. El tema es que después en la parte de atrás y en cómo notas el teléfono cuando lo sujetas, está bastante bien conseguido. Es delgado, no pesa mucho, los marcos son planos como en teléfonos algo más premium. Y después en este color negro se ve quizás menos chamatío, pero hay otros acabados que le dan un toque realmente bonito como premium. Ciertamente son más una apariencia, parecen teléfonos caros. Después lo toca si veis que es de plástico, pero oye, es un plástico, cuidado. Y ese punto, a ver, no es nada súper especial, es un diseño, ya está, pero oye, sí que es un poquito mejor que el resto en teléfonos a estos precios. Así que bueno, algo se agradece. Por lo menos parece que se han esforado en hacerlo algo mejor. Y después tenemos lo que te esperas, jack de audio, lo cual me encanta. Y después tenemos dual sim y expansión por SD, no uno u otro, no. Hay tres ranuras, dos sims, una SD. Así que oye, es interesante. Y después también te comento, el desbloqueo por huella en el lateral está bien, no es la más rápida, pero he visto que falla poquísimo, así que perfecto. Y después, por la cara, también desbloquea bastante rápido. Cuando hay luz, cuando no, no. Es eso, un teléfono que parece mínimamente trabajado, no que funcione y ya está. Funciona y está un poco mejorado. Y ese punto demuestra que en el teléfono han intentado ser un poco mejor. Y bajo mi punto de vista, lo han conseguido, no está nada mal. Aún así, es lo que te digo, diseño, no me importa a mí, lo que más me importa de un teléfono. Y más por este precio, es que por lo menos funcione bien. Y bueno, justamente eso es lo que hace. Comentar que dentro de él lo que tenemos es un Unisoc Tiger T612. Un procesador, bueno, que lo ves ahora mismo en AnTuTu, y la puntuación, por poco, supera los 250.000 puntos. Así que está claro, es un teléfono de gama baja. Aunque, para mi sorpresa, cuenta con 6 GB de RAM, además de 128 GB de memoria interna. Por lo que tiene mucha memoria, quizás demasiada, para un teléfono de gama baja y de este precio. Consiguiendo justo lo que llevas unos minutos viendo en pantalla. Que el teléfono quizás no es el más ágil de todos, tarda poco a ver las aplicaciones, en cambiar entre ellas. Pero cuando haces una tarea, te miras por ejemplo en Instagram, en Twitter, o navegas por Internet, el teléfono lo hace suficientemente bien. Es como al contar con tanta memoria RAM, en este caso, va un poco más suelto y tampoco le cuesta tanto. Quiero decir, estoy acostumbrado a que en teléfonos de estos precios, y quizás un poco más caro, menos de 200€ aproximadamente, a veces haya tirones, lento, vaya mal el teléfono, y no es que sea poco potente, es que no funciona bien. Y este, todo lo contrario, no es potente, no lo es. Pero oye, por lo menos funciona bien, y no te desesperas porque vaya lento, se pare, vaya mal. A veces sí, se mojera una parte, te va a encargar un poquito más. Pero oye, lo que hace más o menos, lo hace bien, y no va del todo mal, tiene un mínimo de fluidez. Además, con 90 Hz, el teléfono se desenvuelve suficientemente bien. Así que no creo que haya nadie, no es un teléfono potente, lo que hace es básico. Pero oye, no funciona mal, lo cual hace que por lo menos, el teléfono no sea errático con fallos. Tiene lo que tiene, una potencia justa, pero lo que hace, lo cumple bien, así que para este precio, es de lo mejorcito que he visto. Así que oye, no está nada mal. Aún así, debes saberlo, no está potente, y para videojuegos, pues hace lo básico. Por ejemplo, en COD Mobile, sí que rinde más o menos bien, tenemos lo máximo posible gráficos medios, cosa que ya muestra las limitaciones del teléfono, no es tan sorprendente. Pero bueno, más o menos es estable en torno a los 50 FPS, que está bien, sin más. Aunque después de otros juegos, por ejemplo, Asphalt 9, que no es mucho más potente o exigente, sí que va algo peor y hay más caídas o más problemas. Así que lo que te digo, un teléfono de gama baja para un uso de gama baja. Pero oye, para eso cumple. Jugar, algo se puede, pero para un uso. Para quien pienso yo que se lo compra, un teléfono que funcione en redes sociales, llame y poco más, es que ha ido bien, sin más. Así que en este punto y a este precio, está bastante bien. Y por cuanto a tanta memoria y tanta RAM, ojo, ese punto creo que nadie lo hace y aporta, por mi punto de vista, mucho. Y ahí me ha gustado. Pero oye, lo que te esperas, un teléfono de gama baja. Que hay mis comentarios de bueno no es que sea un teléfono bestial, es que por su precio, está bien, sin más. Por supuesto, un teléfono más caro de gama media es mucho más potente. Pero oye, por lo que pagas, no lo veste nada, pero que nada mal. Pasa igual con el apartado de la cámara. Y aquí estoy sorprendido, porque sí, como verás, tenemos como tres agujeros en la cámara, en el módulo, pero solamente uno de ellos es una cámara. Eso sí, una cámara sorprendente. Contamos con 50 megapíxeles. Yo te pongo en pantalla las fotografías que he tomado con el teléfono. Y a ver, no te mentiré, son bastante normalitas. Lo bueno es que quizás un sensor como este, la diferencia más grande entre una cámara con un teléfono de gama baja y uno de gama media o gama alta, en muchas ocasiones, muy entre comillas, es lo que hace el procesador, todo ese post-procesado. Así que en las fotografías y momentos donde nos falta ese trabajo por detrás, como es durante el día, en momentos y escenas sencillas, la cámara no está tan mal. Repito, tan mal, no que sea bestial, pero oye, según la calidad, correcta, buena. Es ya de noche, a contraluz, con modo retrato, cuando ya empieza a sufrir. Pero para tareas y fotografías muy básicas y sencillas, no lo hace tan mal. Y de hecho, es lo que tengo que decir, me esperaba menos. Esos 50 megapíxeles en esta cámara hacen maravillas. Y repito, para lo que es un teléfono tan poco potente, a este precio que hagas a fotografías, no es para comprarlo en ningún teléfono de gama media ni más caro. Pero oye, por su precio, es que está más que aceptable. Así que en este punto me gusta y lo veo bien. Después, el vídeo, pues es lo que te esperas. Tenemos, mágicamente, grabación a Full HD, esperaba menos, la verdad, pero únicamente a 30 FPS. Y bueno, la calidad es la que es. Durante el día tampoco se ve, pues, del todo, del todo mal. Se puede aceptar para redes sociales, mandar un vídeo a una persona por WhatsApp, por ejemplo, pero tampoco pidas mucho más. Y estabiliza como estabiliza. No está mal, pero repitamos. Es un teléfono de gama baja. Cuesta unos 150 euros. La cámara es lo que te esperas, una cámara de un teléfono así de económico. Pero oye, por lo menos no es esa cámara que hace fotografía y ni ves que hay. No, por lo menos se ve algo bien. Así que no está mal. Ahora, lo que sí que está y bastante bien es el apartado de la pantalla. Muy grande. 6.74 pulgadas. Comentar que en este caso, claramente, la tecnología es IPS y con suerte, no me lo esperaba, tenemos resolución Full HD y 90 Hz en pantalla. Lo que hace que no se vea del todo mal. Comentar que quizás su punto más débil en este caso son los ángulos de visión. Las pantallas IPS es lo que más se nota cuando el teléfono lo mueves, lo giras o no lo ves justo de frente, se ve alguna sombra, hay que decirlo. Tampoco es muy molesto, pero bueno, es lo que hay en teléfonos así. Pasa con este y con todos casi a este precio. Pero bueno, no se ve del todo mal. Si, por ejemplo, estás dentro de casa, no hay mucho brillo fuera de luces, del sol, se puede apreciar bien. He visto algún que otro vídeo, he visto también, he leído texto y la pantalla no está del todo mal. No es ninguna sorpresa, pero oye, la calidad es decente, suficiente. Para mí, su punto más débil es cuando vas a la calle, bajo el sol, con poco más de 450 nits, cuesta verla bajo el sol. Más, ahora cuando yo vivo, pues hace mucho sol y es muy fuerte. Para verlo bajo el sol, hay que irte, pues por ejemplo, verte de espaldas al sol y taparlo con la sombra de tu cabeza. ¿Lo ves? Y entonces se empieza a ver. Si no, es complicado. Y después, dentro del coche, con Google Maps, por ejemplo, es complicado. No es que no se vea, se ve, puede discriminar fijamente o si no, cuesta un poco. Es una pantalla claramente de gama baja. Que en calidad está bien, porque no es eso, no es que la pantalla sea mala en calidad. No, la calidad es buena, la base está bien, pero son los puntos extras que suben el precio de otros teléfonos y en estos lo baja. Como es el brillo, ángulos de visión, colores, etcétera. Aún así, no está nada mal y entramos en el contexto. Por 150 euros, la veo bien. Mucho es que tenemos 90 Hz. Así que, oye, no está tan mal. Ahora, lo que sí que no está nada mal, de hecho es muy bueno, es el apartado de la batería. ¿Qué te puedo decir? 5000 mAh en una pantalla Full HD a 90 Hz. Un procesador poco potente, un brillo poco alto. Tenemos batería para fácilmente un día y medio o con un uso sencillo, liviano, hasta dos días de uso. Es más, si lo usas para lo que está pensado, es decir, un teléfono de gama baja para llamar por teléfono, usar WhatsApp, Twitter o Instagram, ver un vídeo de YouTube, puede que Netflix si te apetece y poco más. Lo justo, lo básico. La batería, si estás en casa, con un brillo normal, con Wi-Fi. Te digo, te hace perfectamente los dos días de uso con unas 8-9 horas de pantalla. No es el teléfono más bestial que he tenido nunca en batería, pero está muy, muy bien. Es el típico que yo estos días, como era tan poco potente y un uso tan básico, lo usaba muy poco y me aguantaba dos días. Así que en ese punto, está bastante bien. Y después, no carga nada mal de velocidad. Tenemos 33W. E importante, el cargador está dentro de la caja. Así que oye, la batería del 0 al 50% en poco más de media hora y ya más o menos una hora y poco para alcanzar el 100%. Pero bueno, aguanta bastante bien la batería y no está nada mal. Es más, justo cuando lo cargas, es la única animación que tenemos en esta Dynamic Island por parte de Realme que se pone al lado del notch. Y que oye, para ser una pantalla IPS, se ve bastante bien. Así que oye, me ha gustado. Así que mi conclusión está bastante clara. Debo decir que en teléfonos como estos, de gama baja, de unos 150 euros, 159 si no me equivoco, está hoy por hoy, es que a este precio no bocas un teléfono que tenga muchas virtudes. En mi caso al menos, lo que espero es que tenga las mínimas limitaciones posibles. Los mínimos puntos bajos, de verdad. Y puede ser que este Realme no tiene ninguno en especial. Quiero decir, quizás el punto más malo sería, pues no sé, el rendimiento, que además no tenemos ni siquiera 5G, aunque hay cierto que este precio pocos o ninguno tienen 5G. Pero oye, es lo que te esperas. Prefiero un teléfono que no sea tan potente, pero por lo menos no se quede parado siempre, todo el rato, que aunque tenga potencia, después falla, a uno que simplemente funciona con sus limitaciones, con su potencia básica, pero por lo menos lo que hace, lo poquito que puede hacer, lo hace bien y no te desesperas. Después, la cámara no tiene muchas, tiene una solamente, pero oye, cuando no hay muchas condiciones complicadas y demás, la cámara es salvable, no la veo del todo mal. La pantalla, le falta brillo, sí, que si estamos teniendo bajo el sol, te digo, pues no. Pero oye, para un uso normal en casa, oficina, en el colegio, por ejemplo, en la universidad, sitios cerrados con tanta luz, la pantalla al menos se ve y después cuando te paras a leerla en casa no es mala calidad. La batería dura un montón, carga medianamente rápido, tenemos USB tipo C, jack de audio, expansión por SD y lo más importante, pienso que trae una muy buena cantidad de memoria y después, el diseño, pues no está mal, que lo decía, muchos teléfonos de este precio, los ves, se ven pues no tan bonitos o feos y después los tocas y se ven muy baratos, mal construidos y este, no, son 150 euros pero oye, con un mínimo de calidad así que me gusta, lo veo bien, me gustaría probar las opciones por este precio para cuál es el mejor o cuál es el peor es que no puedo compararlos porque he tenido pocos teléfonos así últimamente pero puedo decir que por 150 euros esto es lo que me esperaría ni mucho más ni menos no es que sea un teléfono bestial muy superior pero por lo menos cumple o al menos esa ha sido solamente mi opinión te pregunto ahora después de ver todo esto tú que opinas te ha gustado no te ha gustado te lo comprarías sea como sea coméntame que te quiero leer y por llegar hasta aquí te quiero hacer dos regalos el primero es mío lo elegido yo para ti creo que te puede gustar pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de youtube para ti ve a verlo puede que te guste si lo hace te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós